¡Bien amigos! Si la apertura de los campos de entrenamiento es la oportunidad que muchos ven para poder lograr un puesto en el béisbol, no es así Choco buenas noches Así es, el límite es 25 arriba, no es tan fácil quedarse ya con peloteros establecidos pero, 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 todo el mundo puede tiene el chance en los entrenamientos a ver que sucede, y precisamente tenemos imágenes para compartir ese es Kevin Matz, es un jugador que ya está establecido, pertenece a la rotación de picheo de los metros, que si cuentan con la salud nuevamente, es un equipo a tomar en cuenta, ahí está Jacob DiGron ahora recortado y pues, es un equipo, repito atractivo, nuevo dirigente, juventud picheo el bateo es que es un poquito cuestionable, depende mucho de céspedes pero si puede hacerlo, está el dominicano miren esta broma, este John Der Alonso se confunde en el fanfets donde van los fanáticos y todo, él está haciéndose pasar por un fanático, aquí falla el picheo está con las mascotas lo mandan a sacar de ahí y el hombre, todo luce de que es un fanático, sin embargo, ya en la mesa donde están los peloteros, miren la impresión del dominicano Francisco Mejía, ahí cuando ve que se trata de John Der Alonso, pelotero de grandes ligas que jugó con Oakland, con los marineros de Seattle y ahora ocupará la vacante de Carlos Santana en el equipo de los indios de Cleveland una muy mala noticia, la de Esteban Loaiza quien fue detenido, posesión de drogas cocaína, 20 kilos de cocaína así que la va a pasar bien feo en los Estados Unidos este ex lanzador mexicano que tiene una historia con altas y bajas es una especie de montaña rusa problemas con su relación de matrimonio y ahora presentando también este tráfico de drogas Jake Arrieta está en el radar de los mellizos y también de los cerveceros recuerden que con la firma de Jude Arbys ya él sale del plan de los cachorros de Chicago y ver entonces cómo sería Arrieta que tuvo dos temporadas muy buenas el año pasado no fue tan efectivo va a cumplir 31 años de edad pero todavía le queda el picheo siempre será prioridad en grandes ligas pasamos al baloncesto de la NBA Ben Simmons con el Skyhook el gancho y el equipo de Filadelfia hoy partido disputado estuvo logrando la victoria pues 108-92 ante los Knicks están clasificando octavo Filadelfia que tiene mucho talento con Joel Embiid también y pues tienen que apurar el paso el octavo puesto está muy cerca de quedar fuera pero es un equipo que puede puede cruzar y puede causar estragos en una post temporada a pesar de su juventud encabezados ahí por Ben Simmons ya jugando un año completo en el baloncesto de la NBA otro partido de importancia hoy el equipo de los Pelicans le ganó 118-103 al equipo de Detroit Andre Drummond logró su partido 20 de la temporada 46 en su carrera con 20 o más rebotes hoy fue presentado por el equipo del Mauricio Baez Julio César Javier Ayata que será su dirigente y miren aquí una imagen un poquito difícil ahí fue el momento que se presume que le robaron la cartera a don Winston Chilote Llenas el presidente de las águilas en la caravana correcto le robaron la cartera que fuerte ese ladrón no pudo esperar otro momento en medio de una celebración de las águilas para que entonces ese era el momento de él no era que lucho intentaron arruinar el momento yo me voy de aquí buenas noches yo me voy de aquí feliz noche Choco revisamos las informaciones económicas con Ambiorix Rosario buenas noches Ambiorix gracias buenas noches Elianta iniciamos de inmediato comentando el alza del precio del petróleo en el mercado internacional veamos el precio del petróleo intermedio de Texas para entrega en marzo abrió la semana con un alza de 1,32% para cotizar a 60 dólares con 36 centavos el barril subiendo 1,98% frente al cierre del pasado viernes en la bolsa mercantil de Nueva York la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación Luisa Fernández Durán informó que empresas ecuatorianas del sector manufactura de plástico textiles y productos agroindustrial manifestaron su interés por explorar proyectos de negocios en zonas francas para lo cual una amplia delegación de ese país vendrá a República Dominicana con el objetivo de determinar las áreas de negocios con mayor potencial de desarrollo entre ambos países la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que las AFP miembros de esa entidad incrementaron en un 60% la rentabilidad de los fondos de sus afiliados durante el pasado año Kyrsis Jaques Presidenta Ejecutiva de la entidad detalló que al cierre del año 2017 los fondos de pensiones registraron un incremento total de 64.071 millones de pesos de los cuales más de 38.419 millones fueron producto del rendimiento alcanzado por la rentabilidad de las AFP que agrupa el organismo que dirige bueno Leanta es lamentable que los fondos de pensiones a quienes benefician es a los administradores de estos fondos y no a los afiliados como debe ser es decir el juego al revés así es esa es la ley la ley bueno debería modificarse así es ojalá que en algún momento modifiquen esta ley para beneficios de los jubilados que son quienes pagan religiosamente para que haya fondos de administración para estos pensionados yo lo escuché a Biorix que tenga buenas noches gracias buenas noches a usted y a los amables televidentes al regresar conoceremos como piensa el productor de la alfombra roja de premios soberano y algunos de sus talentos de la alfombra